... ...para elaborar el bollo de carnaval... ...necesitaremos masa madre de pan... ...azúcar, anises molidos... ...canela, zumo de naranja... ...aceite de girasol y harina... ...luego utilizaremos huevo y azúcar en colores para decorar... ...bueno pues, el primer paso es mezclar... ...la masa madre con el azúcar... ...para que se deshaga el azúcar... ...luego le incorporaríamos el anís molido... ...la canela... ...el zumo de naranja... ...el aceite de girasol... ...y una vez que todos estos ingredientes los tengamos bien mezclados... ...le incorporaremos la harina de trigo... ...bueno pues, estamos terminando de amasar... ...que ya veis como se queda la masa... ...está blanda y se puede trabajar... ...nos ayudamos un poquito de harina para que no se nos pegue... ...y usted, mi señora esposa... ...se va a dedicar a hacer el bollo... ...ya puede meterlo al horno... ...ya tenemos la temperatura ideal... ...bueno, vamos a hacer la boya de carnaval... ...esta es típica... ...el jueves de comadres... ...que se celebra el jueves anterior al domingo de carnaval... ...pues ahora vamos a poner un huevo... ...le ponemos en crudo... ...y este se... ...se cuece luego dentro del horno... ...y se aprovecha también para la merendilla... ...le vamos a colocar unas... ...unas tiras de decoración... ...ahora le untamos de huevo... ...le damos azúcar de colores... ...y luego azúcar en grano, azúcar blanca... ...y ya está listo para ir al horno... ...bueno, pues este es el resultado final... ...del bollo... ...y la boya de carnaval... ...volveremos a cantar... ...y volveremos a cantar... ...y allá va la despedida...